¿Qué es la coordinadora? Nosotros tenemos ahora, por suerte, en este grupo que se ha formado, de los que están trabajando por el voto, tenemos a muchos jóvenes que se han sumado, se han sumado con un gran entusiasmo y entran en redes y usan todas las tecnologías modernas que uno no usa pero que ellos sí las saben usar y hablan de hacer actividades y consiguen otros adeptos, de modo que va creciendo esa red. Pero claro, mientras el Parlamento no lo discuta y tengamos los votos suficientes, no pasa nada. La coordinadora por el voto del exterior en Uruguay en el 2015 se integró a la coordinadora por la marcha de la diversidad. La coordinadora por la marcha de la diversidad es un grupo de organizaciones sociales y también políticas que organiza la marcha por la diversidad que se realiza en Uruguay en septiembre todos los años. Estamos desarrollando una campaña de apoyo al voto del exterior con un cartel que hemos distribuido a través de las redes que dice yo apoyo el voto en el exterior y estamos tratando también de llegar a través de los medios, a través de la prensa, como en este caso, a la mayor cantidad de gente posible con este cometido. La indiferencia, yo creo que es un poco ignorancia también. Mi propio nieto, que es estudiante de ciencias sociales, se parece abuela. ¿Por qué? ¿Por qué? Una especie de indiferencia. Y eso es lo que a mí más me duele. Me duele porque no pensar que el otro es como él, que es uruguayo igual que él, que tiene los mismos derechos. Entonces me parece tan mezquina esa reflexión. La marcha por la diversidad empezó antes siendo lo que era la marcha del orgullo gay y después se cambió de modo táctico por hacer la marcha de la diversidad tratando de incluir más temas en esa agenda y de tratar a la diversidad en su mención más maximalista, si se quiere. No tan minimalista referente a solamente un grupo vulnerado. Entonces, por cada color de la bandera de la diversidad se estableció en esa coordinadora por la marcha de la diversidad una lucha, un derecho a reconocer. Entonces, por ejemplo, estaban los grupos, por ejemplo, grupos feministas, había que reivindicaban la esperanzación del aborto, otras que velaban por, bueno, la lucha contra la violencia de género, grupos afrodescendientes, también grupos de diversidad sexual en sí mismo, también grupos por la regulación de la marihuana, grupos que velan por la salud mental, que es otro tema que está en Uruguay entrando en agenda, un tema que ha estado invisibilizado también. Y nosotros, bueno, ingresamos a la coordinadora también participando justamente de esta agenda de derechos porque, como conversábamos antes, este derecho es un derecho que está, aunque está previsto legalmente, a diferencia de otros, porque otros no estaban normativamente establecidos, este sí, lo está, y está cercenado. Entonces, como la coordinadora resolvió que se identificaba justamente con ese sentimiento de discriminación también, como el canciller, este, canciller no hubo al año pasado en uno de sus primeros discursos mencionaba que existe un componente de discriminación en todo el tema este del voto en el exterior, y no es un tema menor, porque el uruguayo o la uruguaya que está en el exterior, que tiene los medios económicos, puede acercarse al país y puede ejercer su derecho. Y sin embargo, la persona que no tiene los medios se queda sin ejercer la ciudadanía y su derecho al voto. O sea que, sin duda alguna, compartimos un montón de componentes que hacen a esta nueva agenda de derechos que está cambiando el Uruguay. Y no la tenemos porque no quieren, nada más que por proponerse a lo que nosotros queremos, porque no tienen en realidad argumentos. No tienen. Nosotros hemos pensado que también habría que introducir lo del antes, lo del voto observado, porque es muy injusto que la persona que está trabajando en Artigas tenga que dejar todo para venir a votar a Montevideo, porque si no, no se considera el voto. Entonces, abriendo un poco esa posibilidad de que se vuelva a votar observado, que se vuelva a votar como antes, que votabas en cualquier lugar, teniendo la credencial al día, eso también pueda ayudar a que esto mismo, junto con el voto de los uruguayos en el exterior, pueda salir en esta reforma constitucional que pretendemos nosotros que salga. De manera inteligente, por el mundo hay mucha gente, la que tuvo que emigrar, pero ninguno se olvida de su tierra, el Uruguay. ¡Gracias!